Gracias. Y su ponencia el día de hoy es sobre lineamientos generales para la formulación de políticas públicas sobre biocombustibles. Formulación de políticas públicas de biocombustibles líquidos y vamos a hablar del caso de estudio, toda la parte de la aplicación de este marco teórico en el ámbito boliviano, conclusiones y sesión de preguntas y respuestas. Quiero empezar con esta frase que me parece sumamente importante. Una de las lecciones primordiales que se aprende de la administración pública es que todos estos grupos de interés que forman la cadena de valor de los biocombustibles, que vienen a ser los famosos stakeholders, tienen a considerar el proceso como legítimo cuando este está bien gestionado y bien liderado, lo cual es crucial para obtener el nivel de apoyo necesario para convertirnos en realidad en nuestras políticas públicas, tomado del libro The Art of Policymaking. Muy bien, ya gran parte de mis compañeros han señalado cuál es la importancia general de aplicar aditivos, nosotros le llamamos aditivos de origen vegetal. Cuando hablamos de aditivos nos estamos refiriendo a estos componentes basados en la producción de cultivos, puede haber de primeras, de una tercera generación, etc. Y en este caso específico les hablo del etanol, cuál es la participación del etanol para poder generar este tipo de aditivos. Y como ustedes pueden ver, la realidad, la importancia del uso de biocombustibles está muy relacionado con la salud. Hay muchas personas que siguen teniendo esa reticencia, esa capacidad de generar problemas, pánicos, mitos principalmente donde no las hay. Y el mayor problema de todo esto es que, ¿qué pasaba cuando en primera instancia la gasolina se aditivaba con el plomo? ¿Dónde estaban todos esos? Para hablar sobre el daño que generaba el plomo, con problemas de saturnismo, con problemas de salud. Y actualmente el aditivo que se utiliza, el MTB, para quienes no son, es un aditivo que tiene como componente principal el manganeso. Que científicamente también ha sido demostrado que genera problemas de salud en el ámbito cancerígeno, infartos, problemas respiratorios, etc. Entonces, ¿dónde está? Toda esa discusión que cuando el problema principal no se basa en lo que es el producto, sino lo que está viniendo a sustituir. Ni el etanol viene, como bien lo decían mis compañeros, hasta el 10 más o menos cierto porcentaje a sustituir este aditivo, ¿verdad? Largas exposiciones a esos otros aditivos con componentes metálicos tienen que generar problemas. Acá tenemos en esta imagen, entonces, ¿cuál es la situación en cuanto a el material particulado en 2.5 que genera grandes problemas para la salud? Cuando vemos que, bueno, parecería maravilloso en países como en Costa Rica, en ciudades como San José, que parecería que todo está verde. Pero aún así, estando en verde significa que estás de una a dos veces más que la recomendación que señala la Organización Mundial de Salud. Mi país que tiene una baja densidad, que es un poco más pequeño, que es Bolivia, está en un cuadro amarillo que viene a representar dos a tres veces esas recomendaciones. Y a los cuadros naranjas son de tres a cinco veces mayor cantidad de material particulado en nuestro ambiente. Y eso es ciencia, señores. ¿Qué es lo que define una política pública? ¿Cuál es el eje fundamental sobre el desarrollo de una política pública? Viene a ser lo que todos manejamos en nuestras decisiones diarias. Y eso viene a ser un sistema de precios. Entonces, los sistemas de precios son los que determinan, generan una mayor demanda, una mayor oferta de los bienes y servicios que nosotros estamos consumiendo. Y el reto principal de los biocombustibles es generar estos combustibles de manera tal que cada vez sean más eficientes. Hay un tema muy importante en Bolivia y quiero aprovechar el momento para comentarlo. Bueno, en mi país, nosotros desde el año 2005 teníamos la necesidad de proteger nuestras refinerías en el ámbito petrolero ante las variaciones que son muy marcadas, como ustedes bien saben, del barril de petróleo, CWTI, CABRENT, etcétera, generando una banda de precios. Unos precios máximos, unos precios mínimos para que puedan funcionar también las refinerías. Y esa política establecía que alrededor del 27 dólares por barril es que se va a mantener el precio. Cualquier precio superior en promedio anual que supere ese valor va a hacer que se haga fijo el precio final del combustible. Entonces, pónganse a pensar. ¿Cuándo ha sido la última vez que en promedio anual el barril del petróleo está alrededor de 27? Nunca más. ¿Y qué ha sucedido con esa regulación? Ha hecho que el precio en Bolivia sea fijo y tenga un valor de 50 centavos de dólar el litro. Por lo tanto, entonces tenemos un combustible fósil subsidiado de 50 centavos de dólar el litro. Versus, ¿cómo va el panorama mundial en cuanto a la producción de biocombustibles, de alcoholes y comparado con el diésel y la gasolina convencional? Imagínense si pudiéramos trazar los 50 centavos en una línea recta desde acá. No hay espacio para la eficiencia en cuanto a los costos de producción y poder generar espacios donde pueda ser más competitivo el etanol respecto a la gasolina y el diésel. El diésel y la gasolina puede llegar hasta valores por debajo de los 40 centavos de dólar dependiendo del WTI. Y justamente la Agencia Internacional de Energías Renovables indica que muy bien para valores por debajo de los 80 dólares los combustibles renovables, el etanol, tiene serios problemas para competir. Pero cuando el barril de petróleo está por encima de los 100, hay un espacio para generarlo. Aún así, aún así, viendo todo este comportamiento, ¿no? Donde en la gestión 2016 a 2020 el promedio del barril de petróleo está en 53 dólares el barril, menor al 80 que le señalé anteriormente. En mi país hemos podido generar una política donde hemos podido generar un producto altamente competitivo en base a precio. ¿Cómo hicimos? Tenemos en Latinoamérica, no en todos, pero en la gran mayoría de los países, pensar que tenemos la capacidad de definir cuál es el precio de venta de las cosas. Yo tenía un jefe que me decía, a mí me gustaría que para la planta industrial de hora el precio del gas que le vendemos sea cero. Debería ser cero. Maravilloso. A mí también me gustaría que fuera cero el precio de mi gasolina, cero el precio del gas en mi casa, ¿no? Un montón. Pero en el fondo no existen esos precios, ¿verdad? There is no free lunch. No hay almuerzo gratis. Alguien tiene que pagar por ese precio, ¿sí? Por ese diferencial de precio. ¿Y quién va a ser ese alguien? Imagínense esa carga de subsidios que ha generado en mi país. ¿Ya? Es trasladado a las cuentas fiscales. ¿Verdad? Y cuando se traslada a las cuentas fiscales, ¿qué nos genera? Un hueco. Que es financiado. Que le llamamos déficit, ¿verdad? ¿Cómo se financia un déficit fiscal? Exacto. Impuestos. Impuestos a futuro, que son deuda. ¿Verdad? La deuda es un impuesto a futuro. El que me vea con otra charla, ¿no? Pero como el Estado es infinito y las generaciones son cortas, dice, ah, yo voy a endeudar a mis bisnietos hasta las próximas tres, cuatro generaciones. Pero porque el Estado va a seguir existiendo, ¿verdad? Y el otro es emisión monetaria. Metal a la maquinita. ¿Verdad? Y eso genera cualquier tipo de emisión. Como diría el querido Milton Friedman, la inflación es siempre en todo momento un fenómeno monetario, ¿verdad? Entonces, vamos entrando a ese esquema de las finanzas públicas para ver cómo podemos generar una política de biocombustibles que genere esa sostenibilidad que estamos buscando. Porque a pesar de la recomendación que les muestro acá en el texto de Irena, nosotros hemos podido lograr durante este periodo generar un espacio factible para la producción de etanol y su implementación en la política pública. Y ni qué decir en este último tiempo que el precio del barril del petróleo está más elevado. Bueno, hoy día bajó a 79.16 dólares del barril, pero seguimos más o menos en esa lógica. Entonces, ¿qué ventajas nos pueden traer los biocombustibles líquidos dentro de la política pública? Uno está el cumplimiento de los acuerdos climáticos. En muchos países, por ejemplo, como en Brasil, le ha generado un repunte a la política a través del programa Renovavio. En su momento, el programa Proalcohol, que se disparó desde los años 70, perdón, se instauró desde los años 70, ya se veía muerto por un tema de competitividad en cuanto a precio. Pero Renovavio ha podido generar estos otros incentivos de cumplimiento de acuerdos climáticos para volver a impulsar biocombustibles en general, hablese de etanol, biodiesel, etc. Seguridad energética. Ese es un tema fundamental. Nosotros, como objetivo de ley, teníamos la implementación del programa de biocombustibles con dos objetivos bastante claros. La seguridad energética y alimentaria con soberanía. Cuando hablamos de seguridad, estamos hablando de la disponibilidad para los hogares, para las empresas, para los comercios, para todo del recurso y con soberanía, con producción local. Garantizar esos dos para nosotros era el objetivo claro de la normativa. El desarrollo económico y social, que voy a entrar más adelante a explicar. La ganancia política y el rédito social no viene a ser un aspecto irrelevante porque obviamente los gestores y los administradores de las políticas públicas quieren sacar un rédito de eso. Voy a explicar cuál ha sido el error en ese caso, porque no toda la política puede ser perfecta. Cuál ha sido el error de buscarle más un rédito político que simplemente económico al momento de implementar. Básicamente que ha levantado mucho polvo y como decía Luis Fer, lo que hicieron perfecto acá es decir, bueno, yo voy a poner el aditivo acá y va la gasolina y ya está. No, nosotros con bombo y platillo, fiesta, ¿no? Como es tradicional en nuestros países, y ha generado mucha expectativa de lo que significa el etanol dentro de la gasolina, ¿no? Innovación en la tecnología, el impacto en finanzas públicas y esto relacionado a objetivos de balance de pagos y reservas internacionales netas. Voy a entrar más adelante a explicar eso. Entonces, ¿qué actores son claves para generar voluntad política e identificar los intereses que determinan un lineamiento clave para la formulación de una política pública? Y en esto he tratado de resumir la cadena de valor, donde están todos esos grupos de interés, esos stakeholders, ¿sí? Para la formulación de la política pública, ¿no? Están todos los actores concernientes a la producción en la materia prima, la conversión tecnológica y costos, la parte industrial, ¿verdad? Y todas las empresas de logística. Mercado y regulaciones, entidades que garanticen la calidad del producto, ¿no? Con el cual se pueda ir identificando un uso razonable y un uso óptimo de los biocombustibles. Las necesidades del consumidor, que ha sido el foco principal que nosotros hemos decidido orientarnos para que pueda ser una política pública bien aceptada. Y el entorno y la sociedad, quienes permiten controlar que la política pueda ser bien implementada. Y clave, el rol del Estado en la economía. Tenemos Estados que son supervisores, tenemos Estados que son, que hacen solo monitoreo, que son reguladores. Hay Estados, como en mi país, donde dice el Estado es productivo, genera empresas públicas, desarrolla, etcétera, etcétera. Entonces, dependiendo del rol del Estado en la economía, la política pública debe ser adaptada, ¿sí? Simplemente voy a mencionar unos instrumentos de la política pública para que pasemos por el ejemplo. Si nosotros queremos un despliegue de inversiones dirigidos a activos que permitan fortalecer el aparato productivo de los biocombustibles, tenemos política de despliegue de inversiones, justamente, políticas de sostenibilidad que nos permitan garantizar la materia prima para la producción de los biocombustibles, ¿sí? Que tiene que haber una coordinación multisectorial, ¿no? Regulaciones y certificaciones. Políticas de integración, ¿sí? Para poder encajar todos los eslabones de la cadena productiva, para que en temas logísticos, ¿no? En temas de apoyo, de cisternas y demás, toda la red de distribución de biocombustibles está claramente integrada y de facilitación para la correcta implementación de planes de desarrollo, investigación y desarrollo, desarrollo de cadenas de valor y asistencia técnica. ¿Qué instrumentos potenciales maneja la política pública? Tenemos la política fiscal, la política monetaria, la política cambiaria, ¿no? Instrumentos de deuda dentro de la política fiscal, la promoción de inversión extranjera directa, el comercio internacional y las regulaciones. Vamos a ver cómo funciona esta. La última parte, digamos, del concepto teórico detrás de la formulación de la política pública y un aspecto fundamental que hemos podido encontrar para tener éxito en cuanto al desarrollo de la política pública en Bolivia es que ésta sea una política adaptativa. Y he estado escuchando y he estado conversando con ustedes durante el descanso de que en muchas partes nosotros mandamos a un mandato de mezcla y decimos, muy bien, apliquen las entidades públicas que corresponden, sean entidades de regulación, de producción, de control, hagan su trabajo y ustedes vean cómo vamos a hacer. Bueno, quiero comentar algo muy interesante. La política pública que ha generado un éxito en Bolivia ha sido aplicada en 2018. Y en el año 2005 se aprobó una ley de biodiesel y de bioetanol que nunca fue implementada. En el 2005 ya teníamos la ley. Y yo empecé a revisar, en ese momento decía, es una buena ley, indica mandatos, indica cuánto, listo. Pero ¿qué sucedió en Bolivia? A partir del año 2009 que se aprobó una nueva constitución política del Estado, para adelante dijeron, bueno, todo lo que hagamos para adelante es para refundar el país, para crear nuevos mecanismos, todo lo que estaba en el pasado no sirve para absolutamente nada, que no sé qué, por muy buena que pueda ser la normativa. Entonces, ¿a qué voy con todo eso? En la primera frase que estábamos hablando de legitimizar los procesos, es una parte muy importante de rescatar para generar un nuevo espacio para la política pública de biocombustible. y lo que hicimos es elaborar una nueva ley que más bien genere mayores mandatos, mayores acciones a las entidades que correspondía, regular, producir, etc. Como por ejemplo, la ley indica que podemos mezclar hasta un 25%. ¿Eso quiere decir que al día siguiente estábamos mezclando 25%? No, significa que no nos hemos puesto un chaleco de fuerza al momento de la mezcla y hemos dicho muy bien, vamos a acompañar todo el proceso productivo desde la materia prima, la industria, logística, etc. año a año, paso a paso, y por decreto supremo, es decir, una norma menor a la ley, vamos a ir estableciendo estos mandatos para alcanzar ese norte del 25%. Pequeña gran diferencia. Podría haber dicho, en este país se mezcla 7.5% y pare de contar. ¿No? No, nosotros hemos establecido algo que se llama la inteligencia de la norma, de que tiene que tener un objetivo de mediano y largo plazo para poder alcanzar ese 25%. Las condiciones en cuanto a materia prima y además no estaban establecidas para el 25%. Nos hemos sentado con todos los actores de la cadena, ¿no? Ingenios, asociaciones de productores, etc., etc., para que sepan que esto es lo que tenemos que alcanzar para los próximos cinco años. Entonces, muy bien. Esa es una cosa interesante que sucedió, el mandato establecido. Y cada coma es importante dentro de la norma. Porque si hubiera dicho hasta un 25%, el hasta significa de 0 a 25. Y hasta el día de hoy estaríamos mezclando 0. Entonces, la normativa, ¿sí? Nos ha permitido decir que al menos deberíamos mezclar esto porque al menos me permitía a mí reemplazar este aditivo cancerígeno que les dije, porque nosotros queremos estar del lado bueno de la historia y poder adaptar la gasolina con porcentajes de mezcla mínimo y que vaya acompañado con todo eso. Entonces, cuando nosotros vamos a especificar un problema o acción requerida, tenemos que tener objetivos bastante claros en la política. Un ejemplo, en el caso era reducir la subvención, la carga fiscal de mantener un precio 50 centavos de dólares bastante elevado, ¿sí? Pero al mismo tiempo que vos quieres bajar esa presión en las cuentas fiscales, no quieres que se te escape el lado de la seguridad alimentaria, ¿no? La seguridad energética y más aún con soberanía, con producción local. Entonces, ya que teníamos los objetivos claros, para nosotros era importante identificar cuáles eran las restricciones en cuanto a la cantidad de producción que teníamos, ¿sí? Cuáles han sido las opciones de política que íbamos a manejar y establecer cuáles iban a ser nuestros criterios de medición de nuestros objetivos. Reducir la subvención es un objetivo bastante claro, ¿no? Las emisiones de dióxido de carbono y hollines y material particulado, ¿verdad? Y la viabilidad económica. En base a esos criterios, hemos elaborado una política base donde hemos especificado qué complementos a esta política se debía aplicar en caso de que hubiera alguna vulnerabilidad o algún hito. ¿A qué me refiero alguna vulnerabilidad? Nosotros estamos sujetos al movimiento del precio del barril del petróleo que nos genera un caos y estamos especulando en cuanto a qué vamos a producir, más azúcar o más alcohol, o cómo garantizamos la producción para alcanzar ese objetivo. Entonces, hay eventos gatillantes, ¿no? Hay respuestas, hay articulados normativos que nos van a permitir evitar que justamente un programa se deshaga por estas exposiciones a la vulnerabilidad que tenemos a cosas que no tenemos control propio, como es el precio del barril del petróleo. Entonces, cuando hemos implementado la política base, y estos criterios que están en celeste, significa que requiere mucha información que debe ser retroalimentada y en muchos casos se debe estimar la información para implementar la política base. Cuando ya la implementamos, mandamos al mundo real y decimos, a ver, muy bien, ¿cómo está funcionando la política? ¿Se está generando ese crecimiento en campos? ¿Se está generando ese crecimiento en industria? ¿Está generando empleo? ¿Está aumentando el Producto Interno Bruto? ¿Está reduciendo la presión fiscal, el déficit fiscal? ¿Cuáles son los componentes que están determinando todo eso? ¿No? ¿Están reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero, etcétera, etcétera? Entonces, para evaluar todos estos criterios, lo que nosotros hemos visto es, obviamente, la aceptación del ciudadano, ¿no? De quien le decimos el soberano, quien determina realmente si vamos a legitimizar este proceso de política pública. Y hemos encontrado de que se necesitaban algunos aspectos más. Yo siempre digo que en Bolivia nos gusta reinventar la pólvora, ¿sí? ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros veamos con nuestros propios ojos de que realmente funciona. Muy bien. Lo que hicimos, hemos llevado un dinamómetro de rodillo para ver cómo funcionan vehículos. Hemos llevado al campo para que puedan ver cómo corre. Y ustedes saben que en Bolivia, o si no lo saben, lo explico, tenemos tres macroregiones, donde tenemos la zona altiplánica, tenemos valles, tenemos llanos. Entonces, pasar de una región a otra puede llevar a algún mal funcionamiento del vehículo. Hagamos la prueba. Llegamos a la prueba de campo y los resultados fueron óptimos. Y sobre ese aprendizaje en el mundo real, lo que uno tiene que hacer es la adaptación de la política. Entonces, uno se pregunta si es necesario cambiar alguna medida. Si no es necesario, definitivamente se puede capitalizar las oportunidades que genera la implementación de una norma y si fuera necesario, hay que corregir la medida actual o preguntarse si la política necesita ser revaluada y entrar de nuevo al flujo o si no mantienes la política. Muy bien. Buenas prácticas. Evaluación de sostenibilidad. Hay que evaluar impactos ambientales, sociales y económicos, tanto positivos como negativos. Los modelos de producción variable que identifiquen factores como clima, biodiversidad, condiciones sociales y políticas locales que permitan dar viabilidad a estos proyectos. El desarrollo de políticas integrales, integrar metas de sostenibilidad, incluyendo gestión en la cadena de suministros de biomasa y las emisiones indirectas de cambio de uso de tierra. Políticas de apoyo, que básicamente es lo que les estaba mencionando, lo que es la inteligencia de la norma, donde existan políticas que permitan apoyar el desarrollo que sea sostenible a mediano y largo plazo. Generar seguridad en las inversiones. Nadie va a querer poner su plata en estas políticas de biocombustibles. Y mucha gente me dice, entonces es cuestión de solo establecer un mandato. No. Nosotros hemos puesto más cosas en la ley, como por ejemplo, de que se garantice la compra de ese etanol y de que ese etanol, esa compra, sea también creciente a medida que aumenta la producción. Entonces, imagínense ustedes que fueran las personas que fueran a invertir su plata y tienen seguridad en el retiro, en la compra, y si tienen un precio estable, que ahorita hablo sobre el precio, pues animó a los productores a seguir invirtiendo en campo, en destilación, en deshidratación, etcétera, etcétera. Sobre el precio. Hemos establecido dos periodos, uno de precio fijo y otro de precio variable, porque con un mandato determinado lo que vos generas es la garantía y la seguridad de que lo que vas a producir se va a vender. Y si eso yo le agrego un precio fijo, sostenido, es decir, regulado, en otras palabras, cualquier volatilidad que pueda haber sobre el precio del azúcar o sobre el precio del importado queda completamente neutralizado para el que vaya a vender el etanol, el que vaya a producir el etanol y ha generado esta aceptación de planificación de mediano plazo, porque también ayuda a la planificación de la empresa, por cinco años donde se le reconoció el tratamiento de vinazas, ¿sí? Se le reconoció las deshidratadoras y después de eso soltamos al mercado porque lo que va a generar el soltar al mercado es que la eficiencia entre los productores haga que el precio caiga, beneficiando en última instancia al consumidor final. Eso es lo que ha generado la normativa. Entonces, fíjense en el caso de estudio ya de Bolivia para ir cerrando. En el año 2014, renta petrolera, nosotros generamos una renta petrolera a través de la venta de gas natural a Brasil y a Argentina y la subvención para mantener esos 50 centavos de dólar fijo representaba aproximadamente el 16% del ingreso. ¿Qué ha ido pasando a medida que hemos avanzado en años? Es que, y pónganse a reflexionar en esto, ¿a quién termina afectando un precio regulado, fijo, bajo? ¿No nos encantaría una vez más que el gas valga cero, que la gasolina valga cero, qué hermoso. ¿Qué genera eso? Escasez. ¿Por qué genera escasez? Porque no hay los incentivos necesarios para que alguien produzca ese precio. ¿Verdad? ¿Qué ha sucedido con el tema del gas? Imagino que no haya más incentivos para seguir produciendo gas y demás y por lo tanto nuestra renta petrolera se fue casi al piso pero nuestras necesidades de consumo de combustible suben. Y si eso está regulado y la diferencia la paga el Estado, ¿sí? Ahora eso representa el 95% de nuestro ingreso de renta petrolera a subvención. ¿Sí? El saldo en balanza comercial hemos tenido el 2023 ya nuestra balanza comercial negativa lo que representa una exposición en cuenta corriente de balanza de pagos y para equilibrar la balanza de pagos tienes la opción de hacer fluctuar el tipo de cambio imposible en Bolivia atraer inversión extranjera directa no hay condiciones para hacerlo no va o atacar la misma cuenta corriente en balanza de pagos que viene a ser exportaciones menos importaciones y empezar a evaluar qué es lo que está generando esta caída tan fuerte tan negativa y viene a ser precisamente cayeron los ingresos de gas y cada vez importamos más combustibles finales combustibles líquidos finales gasolina y 10 entonces si vamos a atacar eso y vemos la evolución del déficit fiscal que es constante en nuestros países y esto se va incrementando porque la gasolina subsidiada se financia de esa forma a través de deuda entonces qué es lo que tenemos que realizar ya en el marco teórico que hemos hecho esa pre-evaluación que hicimos respecto a cómo está el país qué ingresos genera cuánto pierde etcétera etcétera hemos definido objetivos clave de la política que sustituir la importación de gasolina reducir gradualmente el subsidio y garantizar la seguridad alimentaria y energética con soberanía que ya les había mencionado qué opciones de política teníamos el mandato gradual hasta E25 año a año debe ir incrementándose para que el campo acompañe con la producción necesaria con el incremento de la superficie cultivada para que la industria tenga la capacidad de destilación y deshidratación para acompañar ese incremento para que la logística no me vengan con excusas que falta la distribución en línea que el tanque necesita impermeabilizar la sociedad con Luis Ferran entendió que ya no hay más excusa respecto a eso para que las estaciones de servicio gasolineras tengan la capacidad de tener las buenas prácticas para poder distribuir etanol porque mayores inversiones no se necesita y que hay una aceptación general del público para ir elevando ese mandato de mezcla brindándoles seguridad impulso a las inversiones garantía de producción como les decía y garantía de compra con insumos locales ¿cuál ha sido entonces la política de etanol? dado que teníamos esas opciones de política vamos a tener un mandato inicial vamos a partir con E8 por decreto supremo ¡pum! muy bien escándalo escándalo como 8% 5% me vas a arruinar salían unos tiktoks así unas cosas en redes sociales salía una cantidad de humo del escape del vehículo ¡eh! esa es la política de etanol que ustedes quieren que no sé qué ¿dónde cargó? en tal estación muy bien ¿por qué de los 100 vehículos que estaban en el día solo a usted le ha afectado? que cargaron en esa misma estación de servicio ¡qué casualidad! ¿por qué no le afectaron a los restantes 99? y empezar a desmitificar ¿verdad? empezar a responder empezar a agarrar el toro por las astas y empezar a defender una política que era la más sana por más que querían hacerla ver al revés que era la más sana para la sociedad ¿sí? cuando subimos al 10% ¿por qué 10%? 8 estaba bien así fue subimos al 12% escándalo en época de pandemia además ¿no? escándalo 12% ¿cómo pues si estábamos bien con el 10? bueno pues ¿en qué quedamos? no que era 5 el único 8 el único 10 el único que se podía entonces a medida que vas imponiendo con fuerza pero imponiendo no quiero que se lo tomen como que algo muy discrecional muy autoritario pero es que la política tiene que defender los intereses de la población por encima de intereses de otros grupos ¿ya? entonces el incremento fue anual y gradual los incentivos a la producción como les decía un precio fijo establecido por 5 años que dentro de la fórmula del precio reconocía estas inversiones y ahora se promociona el etanol hidratado para vehículos flex ¿qué instrumentos se tomaron de política? como hemos visto deuda, política fiscal cambiar, etcétera solamente exenciones fiscales y estos mandatos normativos de mezcla obligatoria bien, mal el mes pasado salió la normativa de que ahora en Bolivia se mezcla el 25% fue la parte que no estaría 100% de acuerdo de eso porque en la época de 2021 hasta la fecha no hubo un cumplimiento de este incremento gradual de retiros de compra etcétera etcétera que permita al campo observar de que tienes la garantía del estado y la seguridad jurídica suficiente para seguir poniendo plata para producir más ¿no? dado que garantizó el consumo cuando se han visto con el escenario macroeconómico que les he mostrado dijeron ah no Dios mío apruebe ese 25% se dieron la vuelta ¿dónde está el etanol? claro como no ha seguido la política de crecimiento gradual el productor ha dicho bueno lo voy a hacer pero me tienes que dar un año para planificar que ver el tema del campo ver el tema del rendimiento no son decisiones que generalmente los políticos toman decisiones de muy bien trabajen hagan ¿no? produzcan entonces esa separación es lo que ha generado que muy bien está la normativa ahí pero por el momento es simplemente un saludo a la bandera lo importante para los que hacemos política los policy makers es generar una norma que sirva y que sea aceptada por todos ¿no? la legitimización del proceso como decíamos entonces ¿qué efectos económicos de la política del etanol hubo? no solamente un incremento esperado de los volúmenes sino el impacto en la subvención viene por dos lados volúmenes y precio ¿por qué volumen? porque a medida que usas más etanol tus necesidades de importación cada vez son menores bastante lógico pero lo más interesante es que hay en efecto precio porque tienes la opción de reformular tus especificaciones técnicas de calidad o mantener si han entendido bien la lógica del octanaje al final la gasolina su precio principalmente es guiado por la cantidad de octanaje ron que tenga entonces imagínense si hay un etanol que tiene de 116 126 130 de octanaje ron y ustedes tienen que vender una gasolina de 95 91 97 octanos ¿con qué tipo de gasolina tendrían que mezclar para cumplir eso? a medida que aumentas la mezcla de etanol necesitas una gasolina base mucho más baja y en el mundo de los combustibles al tener un octanaje más bajo su precio es menor ajá tenaquina decimos en Bolivia vamos cacho entonces efectos económicos de la política de etanol y es lo que a mí me gusta nombrar porque ustedes cuando piensan en revolución en países latinoamericanos sangre guerra destrozo no esta ha sido una revolución agraria sin armas ¿por qué? porque ha generado una motivación un incentivo para empezar a producir en campo y demás ampliar y se espera que se duplique la superficie cultivada en Bolivia donde los impactos económicos esto es flujo no es stock quiere decir que estos 0,4 puntos porcentuales del PIB año a año se van acumulando el impacto sobre el sector agrícola lo que les decía esa revolución agraria imagínense en promedio 2.3% perdón puntos porcentuales del PIB en crecimiento año a año eso se va acumulando y sobre la agroindustria mucho menor porque ya había una capacidad instalada ¿sí? pruebas en vehículos y era el tema importante si usted quiere armarse un sándwich el pan va a ser la gasolina base los ingredientes que le dan sabor el etanol anidro y viene a ser la gasolina final el producto ya con la mezcla de ambos donde aspectos importantes que hay que ver la relación vapor líquido el octanaje la cantidad de manganeso y oxigenantes en la gasolina base el etanol anidro el tema de acidez conductividad densidad graduación alcohólica cloruros y contenido de agua porque señores no es el etanol el que genera los problemas de corrosión de oxidación que Luis Fuere estuvo mencionando el que genera eso es el agua el alcohol así de sencillo entonces cuando vos deshidratas este alcohol obtienes etanol anidro 99.5 ese problema desaparece no hay riesgo de separación de fases y algo más mezclas muy bajas si pueden generar un riesgo de separación de fases a medida que aumentas la mezcla de etanol la probabilidad de caer en una separación de fases es mínima tendrías que mezclar etanol en climas más fríos que en el polo norte para que se podría suceder ¿verdad? entonces eso y la gasolina final ver el tema de la tensión vapor la destilación de Engler que es un método un poco más antiguo pero que también trata de ver todo el tema de la viscosidad y demás en la mezcla y que resultados tuvimos positivos porque hay viabilidad de uso en vehículos de E25 hay una reducción significativa de emisiones aumento del consumo específico baja temperatura de escape y la economía aún queda indefinido por lo que también señalaba Luisfer porque ese menor poder calorífico que indican tanto el etanol va a depender mucho de la tasa de comprensión de comprensión perdón de los vehículos ¿qué desafíos hemos tenido para el tema de adaptar? fíjense que reclamos a la Agencia Nacional de Hidrocarburos que es la entidad regulatoria en Bolivia en seis años desde el inicio de la aplicación cero reclamos formales un millón de TikTok ¿sí? cero reclamos reales ¿sí? entonces ¿qué decía la gente? expertos porque todo el mundo es experto ¿no? como en el fútbol todos son DTs expertos ven tres posibles daños que podría causar la gasolina con etanol el primer factor identificado por un ingeniero mecánico me hicieron borrar el nombre bueno ya está es que puede causar combustión a destiempo ¿no? se trata de la capacidad de compresión del combustible antes de la combustión que detona antes todo lo que explicó Luisfer ¿no? y es problema el etanol pero señores si ustedes ven el manual de sus vehículos dice mínimo póngale gasolina octanaje ron 91 95 y demás y la hipocresía en Bolivia es que la gasolina que el 87% utiliza era ron 87 ¿por qué no había saltado a quejarse en ese momento y al momento que metemos el aditivo ron 130 se genera semejante escándalo entonces es el tipo de gasolina ¿no? la gasolina base la que tienes que regular para que funcione porque el etanol lo que está haciendo es mejorar la calidad del combustible el analista económico borró el nombre afirmó que el etanol contiene un porcentaje de agua que con el tiempo puede dañar el motor una vez más lo que Bolivia produce es etanol anidro ¿no? deshidrata al 99.5 no hay necesidad de más grandes especificaciones porque no genera ese problema de separación de fases entonces desmitificado el mismo ingeniero precisó que el uso continuo del etanol eleva la temperatura de gases que son expulsados por el escape esto puede dañar el sistema completo o el catalizador debido al incremento en la temperatura generado por el momento justamente hablemos pues del poder calorífico que ustedes están tan preocupados el etanol secuestra ¿no? calor en la mezcla baja entonces la carga térmica hacia el motor y por lo tanto el desgaste del vehículo es mucho menor entonces se van compensando esas cosas que antes mencionábamos con esos mitos que se tenían respecto al etanol ¿sí? entonces ¿qué más hemos hecho? para seguir implementando ferias internacionales revistas energéticas aceptación de marcas reconocidas en el país más ferias exposiciones debates foros internacionales televisión radio es decir cuando estás convencido de que las cosas deben hacerse bien porque para eso estamos en la función pública ¿verdad? no estamos para decir ¡ay! ¿por qué te enjefes así? eso le compete a la agencia nacional a eso a YPFB a la empresa estatal ¿qué hacemos nosotros? entonces fácil me quedo en mi escritorio no hago nada pero sí tomamos como les dije el toro por las astas y pudimos implementar eso ¿qué desafíos de política hay? en cuanto a competitividad impacto ambiental uso de tierra y déficit fiscal acá hay unas propuestas que en las diapositivas si quieren pueden tomar una fotografía para poder ver a mayor detalle pero hay propuestas de fondos de estabilización la evaluación de los proyectos a través del ciclo de vida y las alianzas público-privadas que son fundamentales nosotros no hemos separado a los privados como si fueran alienígenas ¿no? los hemos hecho parte de lo que nosotros queremos para nuestro país a la empresa estatal los hemos casado forzosamente para que entiendan de que tenemos que trabajar juntos por un país mejor ¿sí? y donde hemos alineado los intereses aquí no no todos no son angelitos ¿no? todos tienen sus propios intereses y se pueden alinear los intereses el privado gane plata ¿qué problema hay de que el privado gane plata? bueno ¿verdad? genera empleo genera desarrollo genera iniciativa desarrollo tecnológico ¿no? como conclusión y llamado a la acción lo que se sugiere es que siempre haya coherencia y adaptabilidad a la norma las políticas públicas no pueden ser un chaleco de fuerza no puedes decir cumplí mi misión como funcionario público saqué la ley que dice acá ya se usa bioetanol y para de contar no ¿cuál es el proceso? y la norma madre que se van a descolgar los actores relevantes para decir voy a cumplir un ejemplo más para que haya esa producción de caña para cumplir con nuestras metas de etanol hemos puesto en la ley que el productor debe garantizar la materia prima necesaria para cumplir esos mandamientos de mezcla muy bien hay que invertir y los otros dijeron ¿y si no me compran? ah muy bien también se debe garantizar el retiro para garantizar esa mezcla que tiene un mandato de incremento gradual anual ¿sí? aumentar la innovación y el desarrollo tecnológico en biocombustibles bajo la trayectoria de ciclo de vida bajo la lógica de ciclo de vida del proyecto incorporar criterios de sostenibilidad a lo largo de la cadena de valor sistemas de certificación evaluación de impacto ambiental incentivos fiscales monetarios etcétera que ayuda que sea un que la política sea un enabler que sea claro un facilitador gracias que sea un facilitador de la iniciativa local de la iniciativa privada que deje de ser una palabra prohibida esa ¿sí? somos todos al final mantener estrecha coordinación entre entidades estatales los grupos de interés grupos impulsores de los biocombustibles incluso la cooperación internacional y estas alianzas que les digo público-privadas para compartir conocimientos mejores prácticas hallar un equilibrio entre cuáles son mis objetivos y los objetivos del privado ¿sí? crear capacidades análisis pruebas incorporar criterios de sostenibilidad e incrementar la eficiencia de los biocombustibles finalmente quiero llamar a la reflexión muchas veces decimos no se puede no se hace no hay como lograrlo el problema no es que falten los recursos no es que simplemente no sabemos usar los que tenemos ¿sí? muchas gracias abrimos espacio para una pregunta ¿sí?